Música Entiendo, pero todavía no me siento completamente seguro de explicar la opción Música 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 ¿Cómo era la vida cotidiana en la Nueva España? ¿Rutas comerciales? ¿Actividades económicas? Ahora los temas que yo entiendo pero no estoy seguro de explicarle a otros bloques. La guerra fría y la globalización. La guerra fría y la globalización. La guerra fría y la globalización. La guerra fría y la globalización.